Empezamos hace 20 minutos a seguir el hilo de Pellegrini. Viste que Pellegrini ayer en el Senado Provincial entró en receso invernal, no tomó el pedido, oportunísimo receso invernal el Senado, no toma el pedido de la jueza para que Pellegrini vaya a declarar. A Pellegrini hay que desaforarlo. Pellegrini tiene que explicar cómo le llegan los 50 mil pesos a Lodellina, cómo estaba en el auto llevando a Lodellina a la capital. ¿Cómo la estuvo apretando, ofreciéndole casa, moto? ¿Qué nos preocupa? ¿Qué Pellegrini es intocable? No, Pellegrini no. Codazzi, aunque no lo creas, nosotros venimos pidiendo la detención de Codazzi desde el caso de este teléfono, hace 15 días. Ya había elementos de sospecha, muchos más que para algunos de los detenidos, para detenerlo, para tomar declaración declaratoria, para ver qué había en su teléfono. Y evidentemente, hasta ahora la justicia no quiso secuestrar ese teléfono. ¿Qué hay en ese teléfono que le preocupa tanto, incluso a la justicia, que no quiere? Que es intocable. Es intocable, o sea, es una cosa vergonzosa. O sea, no se puede ir contra Codazzi. Es esto que está viendo un país. A ver si toman conciencia. Nosotros vamos a seguir insistiendo, porque hay muchos elementos, muchos elementos. Evidentemente, la cadena de encubrimientos es mucho mayor de lo que nosotros pensábamos, muchísimo mayor. ¿Y a dónde llega? A mí, a mí, mirá, Pellegrini, me importa tres carajos me importa Pellegrini. Codazzi, lo mismo. ¿Sabés qué me importa? Loan. Loan. Y todo lo que están haciendo, todo lo que están haciendo, es, ni más ni menos, obstruir la investigación, tratar de que no se conozcan cosas. ¿Es insólito que la política se haya metido de esta manera en una causa judicial? Pero, Fernando, lo que... Perdóname, sí, sí, no tiene algún vínculo, porque, explícame, ¿van a hacer toda esta logística y toda esta infraestructura de porquería, porque son todas porquerías las que tratan de introducir a la causa? ¿Para qué? ¿Porque molestan los medios? ¿Eh? ¿A vos te parece lógico que hayan hecho semejante basural en una causa donde hay una arquitectura de cinco años desaparecida? ¿Solamente para decir que se vayan los medios? No, acá, evidentemente, hay algo que tiene que ver con la trata, tiene que ver con la responsabilidad de todos los que están obstruyendo la investigación. No den explicaciones infantiles porque quedan cada vez peor. La gente ayer fue una manifestación multitudinaria, cansada de estas cosas, cansada de la corrupción, cansada de los encubrimientos, de protegerse entre funcionarios, de sentirse los dueños de corriente, y los dueños de corriente es la gente que estuvo en la marcha, y la gente que no, ¿sabes qué? La gente que estuvo en la casa, tal vez, pensando, ¿por qué no aparece Loan? Ahora, ¿hasta dónde llega esto, Fernando? Porque yo ya... No, es tía Ribetes, 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 yo, mirá, hace... Yo ya anuncié que voy a hacer una denuncia, la voy a hacer acá en Comodoro PIS, la estamos terminando, queremos que sea algo que tenga solidez, pero... es una provincia que está de estar a las condiciones formales para una intervención, o sea, lo que hizo la justicia, lo que hizo la justicia de la provincia, fue una vergüenza, y nadie salió a dar una explicación. ¿Vos crees que la provincia... O no hay un ministro, no hay un ministro de justicia, o no hay una persona que de alguna manera pueda decirle a la gente y a esta familia por qué la justicia hizo lo que hizo y dejó escapar la posibilidad de encontrar a Lohan con vida rápidamente? ¿Vos crees, Fernando, que la provincia debería ser intervenida? Yo, mirá, no me senté mal que no me... O sea... Ah, puede saber de política, también de política vos también. Pero interfiere en mí por esta causa. Todo soluciona si aparece Lohan, y todos en vez de poner el esfuerzo de encontrar a Lohan, yo creo que entiendo, yo voy a tener una sencilla razón. En vez de querer encontrar a Lohan, de devolverle a Lohan a la familia, la fuerza del Estado correntino, se mete poniendo trabas y tratando de inventar una versión infantil absurda que solamente un burro, un burro pudo haber formalizado y hecho, diciendo que fue un accidente y que no busquemos más a Lohan porque lo cortaron en el taxito y lo cerraron. ¿A vos te parece lógico todo esto? No, acá estamos, a mí lo de Pellegrini me parece que es un hilo para seguir porque una madeja porque... ¿Pero qué hilo? ¿Qué hilo? ¿Me estás cargando? ¿Es un edificio? Es un edificio. No, arranque el hilo y terminamos no sé dónde. ¿Cómo? El Senado... A ver, Fer, es muy grave que un Senado provincial protege. ¿Cómo un Senado? Bueno, eso... Yo voy más lejos que vos. No, yo voy más lejos que vos. Perdón. Ahora vos me estás cargando. Yo voy más lejos y vos me decís un Senado en un auto. ¿Por qué el Senado provincial lo protege? No, escuchá, cuando yo empecé a hablar de esto el primer día en que fuimos y se olía todo esto se olía me miraban diciendo ¿Estás loco? No, estás loco burlando. Fijaste ayer lo que fue esa manifestación. A ver, estás loco burlando. Fijate, fijate lo que fue en el julio, cómo vive la gente. Estoy a grito diciendo que vive mala gente en Corrientes. Decime qué cambiar. ¿Qué hicieron porque la gente iba mejor? ¿Quién se acercó de todo este poder político y o judicial a la gente para decirle qué es lo que pasa? ¿Por qué estamos haciendo malas cosas? ¿Por qué se siente mal? Nada, 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 nada. Fernando. Yo agrego una cosa histórica nada más. Yo cubrí María Soledad Morales en Catamarca varias veces. Me acuerdo. Miren que había un entramado político pero que miren lo que digo en el caso Morales yo no me acuerdo a ver otro que lo haya cubierto conmigo quizás me refresca la memoria que le hayan pagado a alguien para ir a dar una versión de la muerte de María Soledad yo no me acuerdo. Esto es una es barbarie y la provincia terminó intervenida quiero que entiendan es barbarie es la barbarie pura ¿entendés? si se tienen que dar cuenta empiecen a hacer las cosas como corresponde porque esto es barbarie es salvajismo lo que hay en corriente Carlos y el poder y el poder político está en la primera fila de la barbarie no puede ser que no tengan dignidad la gente los vota para que hagan las cosas bien busquen a Loan busquen a Loan y se acaba el tema y después hagan lo que quieran si el pueblo los deja obviamente pero a mí personalmente me interesa solamente Loan Loan me interesa te quiero preguntar algo que es clave en esta historia quiero volver a la investigación de Loan y todo lo que has trabajado y reunido de pruebas te pregunto según tu mirada tantos años de experiencia y estar cerca del caso ¿qué prueba contundente hay contra los detenidos? ¿está claro que de esa mesa sale él o los responsables de la desaparición de Loan? ¿está claro de eso? pero te pregunto vos tenés que fundarlo tenés que tener pruebas ¿qué pruebas hoy hay sólidas que tiene la justicia para que esa gente sea condenada? no, a ver a mí para llevarlos a juicio y condenarlos me alcanza y me sobra con lo que tengo no se crean que no hay pruebas hay pruebas ¿cuáles, Fernando? solamente solamente desde un origen desde un origen donde los mayores estaban con los menores y hay por acción o por omisión un deber de cuidado sobre ese menor después todas las especulaciones ¿no? y todas las pruebas que van ocurriendo pero vos estás con un menor yo te mando con mi hija a la plata y te dicen a veces olvidarte yo te llevo a juicio y terminé condenado por la desaparición de mi hija ¿está claro? eso como primera medida pero pará pero pará Fernando pará dejáme ponerme la verdad en frente dejáme ponerme la verdad en frente un segundo el papá estaba a 100 metros ¿qué estaba haciendo el papá de Logan? no, el papá estaba más de un kilómetro estaba comiendo en un almuerzo familiar ¿cómo más de un kilómetro? de Naranjal en Naranjal en Naranjal está un kilómetro pero hijo todos los chicos en Cámaras ¿qué se le hablan de que Loan se volvió caminando? sí se volvió caminando ¿hasta dónde? por eso mismo ¿cuánto pudieron haberlo visto? ¿cuánto lo pudieron visto? en Naranjal en la casa ¿de 20 metros? entendeme eso es rama ahí entendeme que haga el rol de malo entendeme lo otro no, te escute para, para te entiendo dejame contestarte dejame contestarte también haciendo el rol de malo por supuesto por supuesto pero quiero hacer este ida y vuelta porque yo me pongo un abogado ¿por qué? de Misapi de Ramírez y te pregunto ¿a mí qué me imputaste? porque yo voy a convencer a los jueces el día que vaya a un judicial que toda esta gente que esté despilando no va a estar va a estar burlando no va a estar ni este fiscal que hacen malas cosas ni los anteriores que hicieron que fueron un fracaso ni la señora jueza que le estamos pidiendo la detención y no le tiene a Gordasi y no le tome la detención indagatoria o Bellini ¿no era responsabilidad del papá cuidar a Loan? no, no, no perdoname el padre estaba a un kilómetro en una reunión familiar ¿y a vos se te levanta tu hijo de 5 años y no lo vas a buscar? vos vas vos vas vos vas no, no escucha vos vas a una reunión familiar si si tu criatura se va con los primitos a jugar con mayores a buscar la lanza y vos obviamente te quedas con tu mamá no te vas con ellos o sea supuestamente estaríamos en una esfera de confianza que está mal que se vaya pero ¿por qué escena de confianza el niño no conocía a ninguno? el niño era la primera vez que iba ahí ¿cuál es la escena de confianza? no, había desconocida pero nada estaban las tías no, no no, no no, no estaban las tías de todas maneras después de ahí después de ahí todas las circunstancias que tienen que ver con la búsqueda y como Benítez le dice acá busqué y acá no está después las manifestaciones de la urbina que dicen que los otros que estaban ahí eran Benítez Ramírez que seguramente quienes apuradamente se fueron cuando escucharon que él había desaparecido de raudamente son Pérez y Taizaba y toda la manipulación de prueba realizada por Maciel por Laudelina desde mi punto de vista también por Macarena Fernando no te enojes no te enojes con lo que te voy a decir no te enojes sos uno de los abogados más importantes del país no te quiero contradecir ni voy a ir en contra de tus palabras soy de los tipos que más sabe pero digo yo veo poquito poquito para condenarlos siento que hay poquito para condenarlos porque que vos me digas que la sustracción y el ocultamiento es porque Ramírez te va a decir doctor Burlando yo estaba hablando por teléfono porque mi papá estaba muriendo yo quedo con la desaparición del chico te va a decir Ramírez tenés que colocarte en el contexto de un hecho de sustracción ocultamiento o de trata vos te pensás que te va a analizar o sea vos vas tomando indicios de donde podés te vas agarrando de donde podés no es que te van a venir va a venir este pere y va a confesar que es lo que pasó no no estás equivocado no 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 me digas que confiesen digo que hay poco bueno hay poco pregúntame si me alcanza Fernando si he tenido experiencias iguales donde donde las personas imputadas terminan condenadas si tuve infinidad así que quédate tranquilo que estos terminan condenados Fernando buscaste más vos con tu equipo de trabajo que la propia justicia Fernando si si pero pero no sabés que pasa que si me sigo quejando y no hago nada el que pierde la que pierde la familia perdemos nosotros perdemos a Loan yo entiendo pará es razonable tu planteo si es un momento razonable ahora si alguien no se ocupa estamos parados tengo que trabajar con lo que tengo está clarísimo clarísimo yo entiendo tu postura pero quedate tranquilo que con mucho menos he trabajado y he conseguido resultados eso te lo garantizo Fernando abrazo enorme hablemos más tarde chau chau gracias un gran cariño hasta luego Fernando Burlando desde ahí de Corrientes Wilfredo gracias que día gracias gracias por hacer participar Fabián de esto que ratifica un poco lo que ayer planteábamos al aire te acordás acá queda claro cuando uno para la pelota un minuto y lo hemos logrado hacer ayer y hoy con Carlos y con Wilfredo hoy con Fernando Burlando también y ayer estaba Hanson antes cuando parás la pelota un segundo en el caso de Logan y dejas un segundo lo informativo de Pep y te pones a analizar es un escándalo yo te voy a decir algo es un escándalo algo muy cortito pero ahí es antipático lo que